Fui a las calles del centro de Lima a preguntarles si les gustaría que vuelva la serie de Panamericana Televisión Mil oficios a sus pantallas Y esto fue lo que nos dijo la gente en las calles, vamos a verlo Habla el pueblo, la historia de Renato Reyes, el rey del recuseo, cumple 23 años de haberse estrenado ¿Quieren que vuelva Mil oficios a las pantallas de Panamericana Televisión? Vamos a escucharlos ¿Tú recuerdas Mil oficios que se transmitió en Panamericana? ¿La serie Mil oficios? Sí, cuando era pequeña lo veía Se me hubo hace como 23 años ¿Te gustaría que vuelva a transmitirse por Panamericana Televisión Mil oficios? Claro, ¿por qué no? Sería bueno, ¿no? ¿Te acuerdas de Mil oficios? Sí ¿Te gustaría que se vuelva a transmitir por Panamericana Televisión? Claro, por supuesto ¿Qué es lo que más recuerdas de la serie? ¿A qué persona? Acá, el papá Renato Reyes, el rey del recurseo Claro ¿Tú en qué te recurseas aquí en el... Para la buena suerte, vibra, fortuna ¿Y tú seguramente te portabas como las terremotos o no eras tan terremoto? Un poquito, un poquito Bien sexy Claro ¿Te acuerdas de Mil oficios? Claro Claro ¿Te gustaría que se vuelva a transmitir por Panamericana? Sí, me encantaría ¿Qué personajes recuerdas? A ver acá mirándola... Mmm... ¡Ay! Yo no me acuerdo cómo se llamaba... ¡Ay! Giselle Collao, Giselle Collao Giselle Collao, buena actriz, me encanta ¿Te acuerdas de las hermanas Terremoto? Terremoto, Olga Sumarán Olga Sumarán, exacto ¿Con quién hacía mejor match acá Adolfo Chuyman? ¿Con Carmen? Sí... No, con Carmen, me encantaba con Carmen ¿Se acuerda de Mil oficios? Sí, sí me acuerdo ¿Le gustaría que la vuelvan a transmitir por Panamericana Televista? Sí, porque era mejor, era la mejor al comienzo, sí ¿Te acuerdas de los personajes? Mira, ahí está Carmencita, Renato Rey Sí, sí me acuerdo, cómo se llama de él, cómo se llama... Lalo, Lalo y el otro era Memo, ¿no? Memo y Lalo Porque eran los dos, eran los dos con pinches, sí ¿Lamemoto, las hermanas Terremoto de Inchibola? Sí, me acuerdo, sí, sí me acuerdo de ellas ¿Y la Irma Mauri, que hacía de la abuelita? La abuelita, sí ¿Cuál es tu nombre? Bessy ¿De dónde viene? De Chincha ¿Te acuerdas de Mil oficios, la serie? Sí ¿Te gustaría que Panamericana Tradición vuelva a transmitirla? Ay, sí, por favor, sí ¿Qué es lo que más recuerdas? O sea, porque eran un programa más entretenido de los programas que hay ahora, pues, ¿no? O sea, más entretenido, más diversión y creo, me parecía fantástico si volvería a aparecer en el programa de Mil oficios Me gustaba él Renato Rey, es el rey del recurso Él, sí, porque era muy... ¿Y vivía enamorado de las dos? Ay, sí Y eso, y eso que, en verdad, yo soy, yo soy, tengo 28 años Y tenía 5 años, porque les generaban hace 23 Así es, pero lo volvían a repetir y me encantaba ese programa Y sí, sería una buena opción que volvería ese programa a la televisión ¿Te acuerdas de Mil oficios? Sí, sí me acuerdo ¿Te gustaría que se vuelva a transmitir por Panamericana Televisión? Claro que sí, sí, por supuesto ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te gustaba de Mil oficios? De Mil oficios, las hermanas... Terremotos Tú también tienes tu hermana Terremotos Sí, también, pero ella está en Argentina Igualita, igualita a las terremotos Igualita, sí ¿Cómo se llama usted? Aide Lezama Aide, ¿tú te acuerdas de Mil oficios? Claro que sí ¿Te gustaría que vuelva a transmitirse por Panamericana Televisión? Por ley, debe volver, porque eso nos ha enseñado a muchos como ejemplo para seguir trabajando Y no quedarnos estancados Renato Reyes, que así, que de todo entraba él Exactamente, sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Quién soy yo, papá? Que sí vuelva a Mil oficios Claro, 100%, si no vuelve, no pasa nada Carrabajo Caminando todo el día, yo me la paso ¡Oche Barrio!